Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Esa es la filosofía de Nike, una marca que no solo se dedica a fabricar zapatillas, sino a transformar el mundo del deporte y la cultura. Hoy te contamos cómo una pequeña empresa de Oregón se convirtió en un ícono global que sigue rompiendo barreras y que ha revolucionado de una forma increíble el mundo de las zapatillas y el ejercicio. Antes de conocer esta historia, quisiéramos decir que nosotros también podríamos mejorar tu vida diaria haciéndola mucho más cómoda en cada paso que das. Por esto, nuestras plantillas PuraMás siempre serán la mejor opción. Ahora veamos cómo unos simples tenis pueden cambiar al mundo. Hoy en PuraMás Channel TV, la historia de las zapatillas Nike. Inicios de Nike. En 1964, Phil Knight, un ex corredor universitario, y Bill Bowerman, su entrenador de atletismo, dieron inicio a lo que sería Nike. Knight creía que los atletas americanos necesitaban un calzado de mejor calidad a un precio razonable, así que comenzó importando zapatillas de Japón con su nueva empresa, llamada Blue Ribbon Sports. Pero muy pronto, Bowerman, que era un inventor en su propio derecho, comenzó a diseñar sus propias zapatillas para ayudar a los atletas a mejorar su rendimiento. La verdadera chispa de innovación vino cuando Bowerman, inspirado por una máquina para hacer gofres, creó una suela de goma con un patrón único. Esa suela, llamada Waffle, ofrecía un mejor agarre y era más ligera, y fue el primer avance de muchos que convertirían a Nike en pionero en el calzado deportivo. Así nació la Nike Cortez en 1972, que se convirtió en un éxito rotundo. La suela Waffle, el primer paso hacia la innovación La suela Waffle fue un invento revolucionario en su época, no solo porque ofrecía mejor tracción, sino porque su diseño en forma de rejilla hacía que las zapatillas fueran mucho más ligeras. Esto era esencial para los corredores que competían en distintas superficies y buscaban siempre ganar segundos. Este pequeño detalle hizo toda la diferencia en el rendimiento de los atletas y ayudó a Nike a posicionarse en el mercado, atrayendo a los corredores y convirtiéndose en el calzado preferido de muchos atletas profesionales y aficionados. Tecnología AIR, más allá de lo imaginado En los años 80, Nike dio un gran salto hacia adelante al introducir la tecnología AIR. Imagina esto. Cápsulas de aire integradas en la suela que amortiguan cada paso, reduciendo el impacto en las articulaciones. Este avance fue desarrollado por el ingeniero aeroespacial Frank Rudy y se estrenó con el modelo Nike Tailwind en 1978. Sin embargo, fue la Nike Air Force 1, lanzada en 1982, la que realmente popularizó esta tecnología. La comodidad y el estilo de las zapatillas Air Force 1 cautivaron tanto a atletas como al público en general, convirtiéndose en un ícono dentro y fuera del deporte. Las Air Jordan y el salto a la cultura pop En 1984, Nike revolucionó no solo el calzado deportivo, sino también la cultura pop. Firmaron un acuerdo con el joven Michael Jordan para crear una línea exclusiva, las Air Jordan. Este modelo no solo ofrecía tecnología avanzada para el baloncesto, sino también un estilo que cautivó al público. Las Air Jordan rompieron las barreras entre el deporte y la moda, transformándose en un fenómeno cultural. Todo el mundo quería tener unas, no solo para jugar al baloncesto, sino también como símbolo de estilo y estatus. Nike descubrió así el poder de las colaboraciones, un concepto que sigue vigente hoy en día. Nuevas tecnologías y sostenibilidad Nike ha mantenido su posición como líder gracias a su constante innovación. En 2012, lanzó Flyknit, un tejido ligero y resistente que se adapta al pie como una segunda piel. La idea detrás de Flyknit era reducir el peso del calzado y utilizar menos materiales, haciendo las zapatillas más sostenibles. Luego vino Nike React, una espuma ultraligera y duradera que maximiza la comodidad y devuelve energía en cada paso. Y, como si fuera poco, Nike lanzó la Nike Adapt, una zapatilla que se ajusta automáticamente a través de una app en el celular, llevándonos directamente al futuro del calzado. Con su compromiso Move to Zero, Nike también se enfoca en reducir su impacto ambiental, innovando con materiales reciclados y procesos más sostenibles. Importancia en el mundo moderno Desde la suela Waffle hasta la tecnología Adapt, Nike ha redefinido la experiencia de usar zapatillas, combinando diseño, comodidad y rendimiento. Estas innovaciones han posicionado a Nike como una marca que no solo lidera en el deporte, sino que también marca tendencias en el estilo urbano. Hoy, Nike no es solo una marca de calzado, es un ícono cultural, una muestra de que el esfuerzo y la innovación pueden hacer historia en cada paso. Porque, como ellos dicen, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Esta biografía ha sido desarrollada por PuraMás Channel TV. PuraMás es líder mundial en ortopedia, fisioterapia y deporte. Visita nuestra página para los últimos consejos y acceder a la compra de los mejores productos del mercado y no olvides darle like y suscribirte si te gusta este tipo de contenido. ¡Gracias!